¿Ya? Hola chicas de YouTube, yo soy Tachuela ¿Qué tal? El día de hoy vamos a ir a molestar a mi hermano, síganme los buenos ¿Qué ves? No sé, no sé ni nada ¿Eh? No sé ni nada, no me traba a escuchar ¿Pero qué hice? ¿Por subir en el video? No sé qué ver en el norte No, yo creo que es el exo, ¿qué es el apago? Tonto Es por subir un video a YouTube Hola, hola Hola México, ¿puedes gritar la última vez? Por favor